De la familia de Zundia contamos con el Diabolo Fly. Este diablo es uno de los más famosos de la marca, ya que cuenta con un valero. Entonces esto lo hace que solo gire para un lado, pero eso no lo hace menos, sino lo hace más competitivo con los demás diabolos. Este diablo te ayuda a hacer trucos de más duración, ya que por el valero está girando, girando, girando. Luego es un valero inoxidable, entonces se moja, no le pasa nada. Tiene una copa de plástico dura, entonces esto hace que le dé un poquito más de velocidad a parte del valero. Pero también por su eje más amplio de los otros diabolos, se tatora menos la cuerda al momento de cacharlo o hacer trucos ya más avanzados. Yo entiendo Malabares, te recomiendo más esto.